Evangelio de hoy, jueves 21 de abril de 2022, primera lectura, lectura del libro de los hechos de los apóstoles, capítulo 3, versículos del 11 al 26. En aquellos días, mientras el paralítico curado seguía aún con Pedro y Juan, todo el pueblo asombrado acudió corriendo al pórtico llamado de Salomón, donde estaban ellos. Al verlo, Pedro dirigió la palabra a la gente. Israelitas, ¿por qué os admiráis de esto? ¿Por qué nos miráis como si hubiéramos hecho andar a este con nuestro propio poder o virtud? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús al que vosotros entregasteis y de quien renegasteis ante Pilato cuando había decidido soltarlo. Vosotros renegasteis del santo y del justo, y pedisteis el indulto de un asesino, matasteis al autor de la vida. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos de ello. Por la fe en su nombre, este que veis aquí y que conocéis, ha recobrado el vigor por medio de su nombre. La fe que viene por medio de él le ha restituido completamente la salud, a la vista de todos vosotros. Ahora bien, hermanos, sé que lo hicisteis por ignorancia, al igual que vuestras autoridades, pero Dios cumplió de esta manera lo que había predicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que se borren vuestros pecados, para que vengan tiempos de consuelo de parte de Dios. Y envíe a Jesús, el Mesías que os estaba destinado, al que debe recibir el cielo hasta el tiempo de la restauración universal, de la que Dios habló desde antiguo por boca de sus santos profetas. Moisés dijo, El Señor Dios vuestro hará surgir de este vuestros hermanos un profeta como yo. Escuchadle todo lo que os diga, y quien no escucha a ese profeta será excluido del pueblo. Y desde Samuel en adelante, todos los profetas que hablaron anunciaron también estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas, los hijos de la alianza que hizo Dios con vuestros padres, cuando le dijo a Abram, En tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Dios resucitó a su siervo, y os lo envía en primer lugar a vosotros para que os traiga la bendición, apartándoos a cada uno de vuestras maldades. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial Señor, dueño nuestro, ¡Qué admirable es tu nombre en toda la tierra! Señor, Dios nuestro, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para mirar por él? Señor, dueño nuestro, ¡qué admirable es tu nombre en toda la tierra! Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Señor, dueño nuestro, ¡Qué admirable es tu nombre en toda la tierra! Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Señor, dueño nuestro, ¡Qué admirable es tu nombre en toda la tierra! Secuencia Ofrezcan los cristianos Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, ¡Resucitó de veras mi amor y mi esperanza! Venid a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia, que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana, y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas Capítulo 24 Versículos del 35 al 48 En aquel tiempo, los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dice ¡Paz a vosotros! Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y Él les dijo ¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies, pero como no acababan de creer por la alegría, y seguían atónitos, les dijo ¿Tenéis ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pesasado. Él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo Esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las escrituras y les dijo Así está escrito El Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Gracias!